de la escuela primaria de la la directora fue muy clara en afirmar que únicamente ellos contaban con un maestro para impartir este grado, por consecuencia únicamente podrían recibir a 32 alumnos y es allí donde surge la molestia de varios padres de familia debido a que a pocos metros de este lugar se encuentra una escuela de pre primaria en donde en el 2016 salieron graduados de preparatoria alrededor de 105 alumnos. A estos 105 alumnos hay que sumarle pues los estudiantes de colonias aledañas como la colonia Lodeco y colonia Pérez Guizasola, algunas otras colonias que quedan a los alrededores de aquí de la colonia Berlín, alrededor de 200 niños pues son los que intentan ser inscritos en este lugar, sin embargo como ya pues lo indicamos son 32 los grupos. Las personas ya no se encuentran en este sitio debido a que pues en horas de la tarde fueron atendidos por la dirección de este establecimiento, les brindaron un número para que ellos puedan hacer pues la inscripción correspondiente este día viernes 6 de enero a partir de la 1.30 de la tarde. Incluso podemos observar que en el portón se encuentra un rótulo colocado en donde se indica esta directriz, la expectativa por parte de otros padres de familia es grande, tienen temor de que sus hijos pues se puedan quedar sin educación y ellos pues hacen la solicitud concreta al Ministerio de Educación pues para que manden y envíen más maestros a este lugar así habilitar más secciones y desde luego pues se puedan habilitar más inscripciones. No sé si tienen alguna pregunta en el estudio compañeros. Fueron 32 los números que entregaron estimado Alfredo, sabemos que fueron dos noches las que pernoctaron las familias allí en el área y sabemos también que hay más de 200 niños los que aspiraban a entrar, bueno los papás de estos niños que aspiraban a entrar a esta escuela. Hola, sabemos también Alfredo que hay una maestra o un profesor para este grado de primero primaria, ¿qué comentarios recibiste tú fuera de cámaras al respecto? Porque es que es una situación preocupante, es algo que de verdad toca el corazón porque los papás quieren que sus hijos sigan estudiando pero no tienen ni la posibilidad de poder pagar un colegio privado ni tampoco tienen la posibilidad de inscribir a sus hijos en una escuela pública. Entonces, ¿qué hacen en este caso Alfredo? Parte de un derecho a la educación. Muy bien, la situación como ustedes lo dicen acá es crítica debido a que pues aquí surgen varias pues interrogantes y hay variaciones con respecto a esta situación debido a que pues es un sacrificio que hacen los padres de familia pues para que sus hijos puedan estudiar en este sacrificio. Ellos pierden también algunas cosas debido a que pues al estar haciendo estas filas como ustedes bien lo indican, percnotaron dos noches en el lugar, ellos pues pierden días de trabajo, así mismo pues en este lugar se encontraban aguantando frío, aguantando hambre y la inseguridad. Tal como pues lo indicaba en el reporte anterior, los padres de familia pues dijeron de que en una de las noches que percnotaron en el lugar escucharon detonaciones de arma de fuego pues por lo que pues alertaron y pues se encontraban con temor. Ellos que están haciendo en este momento pues la solicitud concreta al Ministerio de Educación pues para que envíen acá más maestros y así poder habilitar las inscripciones porque como bien lo dicen ustedes no tienen otra alternativa, están aprovechando pues que este es un establecimiento público y así también pues esto significa un ahorro familiar, un ahorro para la economía familiar. Ellos mismos han dicho que no tienen pues la posibilidad de pagar algún colegio para sus hijos y pues es por eso que se animaron acá a hacer las respectivas filas, lamentablemente solo fueron 32 los números entregados y pues se tiene la expectativa de que el Ministerio de Educación brinde una respuesta de inmediato. La directora también lo mencionó que ya hizo la solicitud correspondiente y en cuanto se habiliten más plazas y que más maestros pues vengan a trabajar acá, ellos desde luego habilitarán más inscripciones. Este reporte que tengo hasta el momento compañeros, regreso con ustedes a Estudios Centrales, muy buenos días.